Música 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 A tu no podría recibir, con el sol, con la niña, con la niña, con la niña, con la niña, con el sol, con la buquísima, Udilia, Antonio, Alberto y Rosa, y se hacen de conuca, a vos, a vos, hay robotizada suena. ¡Nos vemos! El técnico existe famosísimo, del poco a mujer, dormida, en su casa, ayer en la mejor espalda de flore, así se les mandó a niños, y quedó, la bomba de la 716, se viene por ahí, a comer el balazo. El técnico existe famosísima, la bomba de la 716, se viene por ahí, a comer, 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 a comer. El técnico existe famosísima, la bomba de la 616, se viene por ahí, a comer, 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 a comer. Y morir de tu lado es loco. Para Teti. Tenderte enamorado. Esa es sonrisa. Es un amor robotizado. Mamá. El agua para el vino necesita mamá. Para mi vino necesita de mamá. Para Mónica Saza. Este es Rosanía. De parte de los milagros. Este es la Germán y Alberto. Hasta Tecabuca. De parte del agua. Guadalupe. Luis Alfano, Alberto y Yaque. Vineros. Siempre, por siempre, son Vineros. De la vez pasé, ya regresamos. Con la máxima mudanza de la NASA, los caminos y quedos. La segunda parte. Todos los caminos de la NASA, desde hace hace Haya. Todos los caminos de la NASA. Todos los caminos de la NASA. Con la máxima mudanza. Y se ve que ya estamos aquí, Este es el nuevo. Como es el bebé, ya estamos aquí. Estábamos aquí. ¡Suscríbete al canal!